yo siempre he tenido una frase le pedí a dios que cuando me saque de la pobreza no me permita caer en la miseria y así ha sido gracias a dios en el caso yo creo que la costumbre de pasar trabajo es es lo que te la pone fácil en el transcurrir de los años si dios no te pone a pasar trabajo en tus inicios al final el éxito no tiene sentido y tú te vuelves loco yo nací feliz yo era feliz sin tener absolutamente nada cuando yo estaba en jamey que que me acotaba y no tenía comida me levantaba y no había que no tenía ropa que no tenía zapatos pero tenía una formación de familia de amor llena de amor nosotros somos 10 hermanos y nuestro padre nos enseñaron amar tanto a nuestros hermanos que lo más chiquito le besábamos la mano lo más grande si un hermano entonces tenemos que tener en cuenta que si yo estoy promocionando una cadena que si yo estoy promocionando una jipeta que si yo estoy promocionando una casa que si yo estoy promocionando las cosas fáciles los niños no se van a esforzar y me están viendo van van a querer tener eso tan fácil y por eso es que estamos mal influyendo nuestra juventud si yo puedo nosotros hemos tenido época que aunque la gente no lo aparente haciendo populares que no hemos tenido dinero absolutamente nada pero tenemos un hogar por eso nosotros hemos construido un mundo de la puerta de nuestra casa hacia adentro en la casa nosotros no somos artistas nosotros somos papás somos los hermanos somos los esposos y eso nos hace feliz dios siempre ha estado en el centro siempre definitivamente siempre si aún así cuando no lo conocíamos amén bienvenidos a más allá de las redes la república dominicana históricamente ha tenido humoristas excepcionales yo si me pongo a mencionarlos podría realmente cometer algunos errores así que yo me voy a dar a la tarea en este momento de citar algunos de la generación de mis padres y mis abuelos si ustedes en los comentarios asegúrense de completar la lista así que vamos a comenzar con julio césar matías pololo luisito martí y el inmenso freddy veras goico pero en esta generación repleta de mucho talento mis invitados sobresalen la república dominicana y el mundo los conoce como los reyes del humor y hasta ahora nadie ha tenido la osadía de debatirles esa corona bienvenidos a más allá de las redes raymond pozo y miguel céspedes ay 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 señor aplauso la gente que está aquí somos poco por aplausos como están yo estaba esperando a ver a quien tú iba a hablar porque yo no pensé que todo eso piro para para nosotros para los reyes para los reyes muy honrado gracias de verdad gracias por la oportunidad y aprovechamos para públicamente felicitarte por el contenido que hace que siempre lo disfrutamos gracias de verdad que para mí esto es un sueño más cumplido así que este año ha sido maravilloso gracias a dios yo quiero comenzar preguntándole algo ustedes siempre se han llevado bien hay veces que yo lo llevo mal hay veces que él me lleva mal a mí también porque uno se enferma en el camino pero no llevamos se ayudan se sobrellevan pero claro que sí lo que la gente ve en televisión es un 10 por ciento de lo que en la vida real guau o sea que mucho mejor claro son compadres sí sí en la vida real y si no hubiésemos sido como quiere vamos a ser compadre porque yo le iba a echar agua al radiador de su carro hasta una mata recuerdan el momento en el que se conocieron sí claro yo yo siempre he sido fan del compadre desde 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 mi inicio que cuando yo empecé ya él era la estrella que es hoy entonces yo lavaba carro en el dealer rené fiallo en la independencia y a la hora del mediodía todas las empresas en ese entonces cerraban estamos hablando del 90 91 cerraban sus puertas para que los empleados vayan a su casa a comer como yo no tenía para donde ya tomé yo cogía palo para caribe yo donde él trabajaba pero montado 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 yo no sabía ni manejar y yo iba al canal detrás de mi ídolo claro a verlo a admirarlo a aplaudirlo y le pedía siempre oportunidad y un día se equivocan y me dieron la oportunidad así fue guau usted ya estaba en el canal 4 establecido pero él es más viejo que yo porque está hablando como que un niño y que yo viejo me veía en mi casa yo no señores mira no porque nosotros empezamos a los cinco años de edad tempranito tempranito tan joven todavía también los 40 todavía sí claro entonces cuando usted lo vio la primera vez que usted pensó de este joven que iba a verlo hacer su trabajo nada porque en los canales siempre han ido gente buscando talento todavía hoy van y uno se fija a ver quién fue y no lo trata mal porque tú no sabes a dónde va a llegar ese si ese va a ser el jefe mío más adelante y entonces no normal no siempre veía ese a ese morenito y que ve iba en el público ahí hasta que después lo vimos hasta haciendo trabalengua y ahí se dio y entonces hubo que una vez que nosotros yo tenía que salir de viaje y dejamos al compadre ahí haciendo lo que era la lotería del campo y cuando yo volví ya la lotería estaba más pegada cuando yo la dejé no más pegar no pegar porque pegar no estaba y el compadre se la comió y después no no pero ese ese es el puesto de él es ahí ahí es donde usted luce y es increíble ustedes saben que a mí me llama mucho la atención la admiración que se profesa el uno al otro y cuando hay personas con tanto talento tanto reconocimiento a veces muy difícil porque el ego a veces tiende a jugarnos muchas malas pasadas como ustedes se mantienen así tan humildes tan unido pero con ese respeto el uno por el otro tan evidente bueno lo yo pienso que tú es un don de dios primeramente después los valores que nos inculcaron nuestro padre a la gratitud a amar la gente no por las cosas sino por lo que es es la persona y yo soy bendecido de que dios me dé la oportunidad de trabajar con con el artista que más admiro y que no tiene necesidad de que yo esté a su lado porque brilla con luz propia entonces yo tengo que estar eternamente agradecido de eso y honrar esa oportunidad que él me dio y y seguir admirándolo y respetándolo siempre y aprendiendo cada día más de él increíble es tremenda wow pero que yo lo escucho yo siento como que eso en esta época es muy difícil de ver es difícil pero no es imposible hay mucha gente buena de hecho hay más gente buena que mala es que los malos son mabullosos pero hay mucha gente muy buena y agradecida las matas y san cristóbal ese trayecto de las matas a santo domingo cómo se da en qué momento detrás de qué bueno yo iba detrás del último porque a mí en la guagua me pusieron detrás del último y eso fue una ventaja para que yo no pudiera apiarme a empujar la guagua en el número porque para ese entonces para subir ese vehículo había que apiarse para empujar en el número que está próximo ahí a la entrada de de deocoa después de los pilones pero detrás de nada eso pues sea porque al final el venir de esos campos tan lejos era como como si tu padre te pidieran hoy en día desde nueva york de aquí para nueva york o sea era la misma petición era saber dónde tú iba a estar quién era tu garante dónde me va a quedar era el mismo proceso de 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 visa de migración hoy en día de sacarte de ese campo a mí yo fui de hecho yo no estaba aportado para venir lo que pasa es que me mandaron compulsivo y mi mamá se asombró porque ella no estaba preparada para tener bueno con decirte que ya trabajaba en una fritura y en la primera sentencia mismo un día me le metí dieciocho ya ni que que me le comí la ganancia la de falco sí y yo no estaba yo no estaba aportado para para estar en la capital y me mandaron y aquí estoy compañero dejen que diga algo usted siempre soñó con ser artista o eso se dio cual 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 pero 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 dos de los más grandes artistas de este país son ustedes dos lo soñaban somos dos humoristas que 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 Dios ha premiado de hecho todavía nosotros no sabíamos ni siquiera que esto lo pagaban porque eso hace porque nosotros empezamos por por amor al arte y no fue que empezamos porque yo empecé esto es porque me gustó un grupo que vi idea pero a mí me gustaría ser comediante después de haber experimentado la poesía coreada la mangulina yo quiero ser poesía coreada como los muchachos de hoy en día que estudian y todavía tiene que hay una comisión a los a las a los colegios para para ver para qué da y qué le gusta hacerle ofertas de que usted va a estudiar porque uno no sabía lo que que iba a pasar ni cuando empezaron a pagar y como si mira que tenga pero que qué es que yo he hecho para tú estarme dando dinero porque entonces todas las cosas buenas siempre empiezan así Dios no se equivoca es por amor al arte a lo y el arte no es precisamente lo que quiere decir es por amor a lo que a ti te gusta y lo que a ti te gusta y lo hace bien es un arte oye no pero eso sonó bien eso yo voy a tuitear eso ese corte hay que sacarlo íntegro así mismo ese corte íntegro y en su caso Raymond yo sí yo siempre soñé lo que yo no pensé que Dios me iba a bendecir tanto porque al igual que el compadre yo no lo hacía con la ambición de que esto fuese un trabajo yo pensé que yo iba a ir a la televisión iba a hacer una comedia y luego me iba a ir a mis atrerías un pantalón que eso era lo que esa era mi profesión y que ya y que no 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 requería de que de pago yo lo hacía por pasión incluso el día de hoy si me sacan de todos los canales yo me paro en una equina a hacer comedia porque eso es mi pasión eso es lo que me corre por la vena pero de verdad que nunca lo vimos de que como una profesión amor al arte amor por amor y ese es el error que muchas veces nosotros cometemos o que algunos algunas personas y nosotros también cometemos de querer hacer algo porque a otro le va bien y las cosas no son así tú tienes que desarrollarte en la bendición en el don que Dios te dio la palabra de Dios dice algo muy 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 grande y muy poco no hemos detenido analizarlo dice instruye al niño en su camino y cuando crezca no se apartará de él pero está hablando del camino del niño en su camino por eso hoy los jóvenes crecen y son fácil de que le dividan la mente a que sean lo que no son porque no lo instruimos en lo que él desea hacer si nosotros apoyamos un niño que sea en lo que a él le apasiona va a ser bueno en eso así es porque quieren seguir muchas veces los caminos de otros las joyas que otros dejan incluso nosotros como padres nosotros muchas veces queremos que los hijos hagan lo que nosotros hacíamos yo practicaba taekwondo cuando joven y yo inscribía a mi hijo en taekwondo hasta que un día él me dijo papi a mí no me gusta eso porque uno quiere que sean eso si pasa mucho con la pelota aquí en Dominicana que los padres son locos con la pelota y quieren que los hijos a fuerza jueguen pelota exacto y a veces no quieren no, instruirlo en su camino claro, sin apartarse de los buenos valores y de inculcarlo en la fe y muchas veces lo que estamos encargados lo que Dios nos ha dado la oportunidad la bendición de estar en los medios también como influimos mucho por eso es que hoy la palabra influencer se ha hecho tan común entonces tenemos que tener en cuenta que si yo estoy promocionando una cadena que si yo estoy promocionando una jipeta que si yo estoy promocionando una casa que si yo estoy promocionando las cosas fáciles los niños no se van a esforzar y los que me están viendo van a querer tener eso tan fácil y por eso es que estamos mal influyendo nuestra juventud contando dinero pero en las redes con maletines y al final cuando ellos llegan a eso se dan cuenta de que todo es mentira se chocan con la gran realidad de que tú conseguir ese maletín o tienes que hacer cosas muy malas y cosas para las cuales tú no naciste y te desvirtuó te desvió de tu camino definitivamente se pasan la vida persiguiendo eso y no saben lo que cuesta a mí me preguntan mucho con esto de las plataformas que cómo puedo hacerlo que cuánto deja porque mucha gente lo que está es persiguiendo el dinero porque esa es la primera palabra tú ganas mucho cuánto deja eso o sea no estás mirando en que el llegar al éxito de la noche a la mañana tarda de 15 a 20 años trabajando así es además no tienes la pasión yo siempre digo enfócate en lo que te apasiona es así esa es la clave hasta haciendo Yanique que si esa es tu pasión tú vas a ser millonario con eso porque tú vas a ser los Yanique que tú lo vas a hacer más gustoso que el otro le vas a dar forma diferente le vas a hacer un cortecito aquí tú vas a ser millonario con eso y por lo menos si no eres millonario eres feliz porque estás haciendo lo que te gusta sí los inicios fueron en el canal 4 verdad que sí pero es en el canal 5 donde ustedes se hacen muy pero muy populares cómo se da esa transición al canal 5 si el canal 4 fue la cuna la base donde desarrollamos ahí trabajamos en Caribechón y luego si hacemos el crossover así luego vamos y aunque el canal 4 en aquel entonces no se veía mucho en la capital ni en el sur pero en el norte era el canal número 1 o sea que ya por ese lado teníamos un público ganado entonces cuando viene Telemicro que abre esa antenaza que se ve en todos los lados entonces se complementó y se completó el sueño de todos nosotros hasta el mogote decían sí no 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 en toda la parte sí para mí es imposible Miguel verlo cuando usted entró y no recordar el festival iberoamericano la canción o sea es imposible la gente se sentaba yo me sentaba en mi casa a comer viendo el programa y era impresionante cuando usted salía por ahí serio a cantar con el cigarrillo o sea cómo se le ocurrió hacer esto o sea yo no puedo olvidarme de eso para que usted entienda fíjate una de las virtudes de las cualidades que puso Dios en mí fue como la voz el canto de hecho en la escuela yo esperaba los viernes y yo mi nota en canto era muy buena sí no pero que canta bien el hombre verdad sí yo una estrella yo modesta y aparte yo tenía dos grandes notas que eran recreo y canto en recreo desde que tocaba el timbre sí sí nada más canto se le pegaba al recreo y yo los viernes yo cantaba a mí siempre me gustaban las canciones de Pedrito Fernández a mí me decía hasta Pedrito Fernández y como no tuve toda esa oportunidad porque tenía que o atender una que era la comedia pues no lo hacía pero ahí en ese festival de la canción festival iberoamericano de la canción producido por por ese gran ideólogo magnate del arte popular contemporáneo son cosas mucho crédito mucho crédito merecido Ralph Pérez merecidísimo y yo aproveché ahí para para cantar inclusive tuve la oportunidad de hacerlo todo en vivo y desarrollar esto que hoy en día me ha permitido estar también muy conectado con la gente cantando y yo creo que eso es un desarrollo que me ha permitido Dios y yo creo que si yo dejo el humor pues cantando no me muero del hambre no 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 definitivamente claro que no como nace el cabo azulado el cabo azulado había un personaje una comedia casi todos los personajes que hoy están establecidos no solamente de nosotros de cualquiera salen de una comedia que primero se hace y se hacía una comedia de un destacamento que 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 Luis Crucial era el capitán Bora ¿de acuerdo? si era el capitán Bora entonces cuando decidieron darme la oportunidad a mí me dijeron tiene que hacer un policía y Wilson Díaz uno de los mejores guionistas del país fue el que le puso el nombre vamos a ponerle Cástulo Wilson dijo vamos a ponerle como el está el capitán Bora vamos a ponerle el cabo azulado el cabo al lado del capitán pero se quedó el cabo azulado ya tremendo y un personaje que logró una conexión impresionante impresionante sí aparte de que siempre los sureños de San Cristóbal siempre han querido ser policía digo del San Cristóbal para allá todos quisimos ser policía aunque sin seguridad guachimán guachimán uniformado sí cuando ustedes comenzaron a sentir esa conexión o por lo menos la receptividad a nivel nacional no solamente en una parte del país sino también en la capital que comenzó a notarse tanto lo que hacían en televisión que salían a la calle la gente comenzó a llamarlos a pedirles bueno en ese momento quizás no era foto en ese momento la gente pedía autógrafo o quería saludarte ¿cómo se sentía? era autógrafo sí era autógrafo y cosas así porque ahora ahora hay que un selfie una foto pero en ese momento un autógrafo te la roban ¿cómo se sentían? imagínate es como un sueño hecho realidad de que la gente te conozca la gente no se imagina la bendición que hay en que una gente tome de su tiempo y te salude te abrace te dedique tiempo y te manifieste cariño y amor eso es algo que uno no sabe describirlo pero fue muy bonito de verdad para nosotros sobre todo porque pasamos mucho tiempo encontrándonos con la gente porque déjame decirte que tanto el compadre como yo fuimos los últimos en tener vehículos y ya siendo conocidos wow sí siendo conocidos andábamos en los transportes públicos de nuestro pueblo con la manifestación y el cariño de la gente y cuando íbamos a show íbamos en vehículo público también sí el que se equivoca cree que nosotros no nos sabemos todas las rutas todas 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 sí sí porque también hacían shows nocturnos claro claro pero muy frecuentemente nosotros no sabemos todas las rutas de la capital y del interior y de los pueblos incluyendo yo me sé todas las rutas hay gente que cree que si me sueltan a mí me sueltan en Nueva York y yo me voy a todas partes cogiendo un tren porque yo sé hacer transfer coger cuál tren pasa por Manhattan por Queen por toda la parte sí porque uno aprendió a andar a pie y y el que no y al artista que no ha tenido ese gustico no es artista claro de andar a pie y de y de y de y de coger un carro y ve que a qué lo están atacando y que a este que le sacaron los cuantos a la cartera y a veces y a veces no 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 por gusto sino por necesidad en los inicios claro no es artista sí es que la necesidad es parte del crecimiento tiene que haber necesidad sí yo quiero que hablemos un poquito de esto porque yo yo creo mucho en la comunicación con compromiso social y a mí me me da mucho pesar ver que mucha gente joven quiere las cosas rápido y entiende que es fácil ustedes son personas exitosas pero no ha sido fácil yo quiero saber si en algún momento por cualquier situación personal o laboral consideraron tirar la toalla cuál fue ese momento donde dijeron wow esto se está poniendo difícil quizás yo debería hacer otra cosa pero continuaron me gustaría que lo comenten aunque sea brevemente para que las personas que están viendo sepan que esto no es un maíz bueno en mi caso yo nunca consideré tirar la toalla porque yo no tenía tú tiras algo cuando la tienes pero en el caso yo creo que la costumbre de pasar trabajo es es lo que te la pone fácil en el transcurrir de los años si Dios no te pone a pasar trabajo en tus inicios al final el éxito no tiene sentido y tú te vuelves loco porque estar en un sitial donde te conozca todo el mundo donde todas partes que tú vaya la gente te salude por tu nombre que muchas muchas personas del que hacer tanto como deportista policía político al final quieren eso que nosotros tenemos y es el que te conozcan porque al final tú lleno de dinero pero que no te conoce nadie ya tú compraste el carro que tú querías la casa que tú querías pero tú quieres que te conozcan que aunque haya una persona que diga ese fulano ese está podrido en dinero y tú que no quieres que yo no quiero que se sepa eso pero si tú lo oyes tú te sientes bien reconocimiento que me conoció el que está podrido en dinero pero de ahí más para allá entonces Dios en el transcurrir del tiempo te enseña porque al final hoy en día tú no te vuelvas loco y tú no no acuda a ningún tipo de vicio no es justificando pero hay veces que nosotros vemos a muchos artistas que de tanta fama se vuelven adictos a algún tipo de narcótico y se destruyen ellos mismos pero es que no están preparados para la fama o llegaron muy rápido o se juntaron en el camino con gente que no que no debieron o tomaron atajos o tomaron atajos o lo más sencillo subieron en su carrera sin la fe en Dios porque sin el conocimiento de Dios sin el conocimiento de lo bueno la palabra éxito ha sido mal promocionada por eso tú hablas de que en algún momento no piensas devolver si encuentras con nosotros que no porque el éxito no es lo que nos han vendido que éxito es tener fama y tener dinero eso no es éxito éxito es tú ser feliz con lo que haces yo nací feliz yo era feliz sin tener absolutamente nada cuando yo estaba en Jamey que que me acotaba y no tenía comida me levantaba y no había que no tenía ropa que no tenía zapatos pero tenía una formación de familia de amor llena de amor nosotros somos 10 hermanos y nuestro padre nos enseñaron amar tanto a nuestros hermanos que lo más chiquito le besábamos la mano lo más grande si un hermano mira a ver si Dios es tan inmenso que en aquella necesidad nos permitió estar unidos para que hoy nos hagamos falta entonces tú no puedes tener vacíos cuando lo que a ti te llena no es la cosa eterna cuando tú eres feliz con lo que Dios puso dentro de ti yo no necesito ser famoso para ser feliz ni tener dinero ni tener nada de eso yo tengo una familia y eso me hace feliz si yo dejo de hacer comedia yo tengo una esposa y unos hijos y unos hermanos y tengo amigos y si yo sigo haciéndola también tengo entonces a mí no me hace feliz ni la comedia ni nada de eso a mí me hace feliz la gente me hace feliz saber que tengo a Dios en mi corazón y que tengo una familia que me ama yo puedo nosotros hemos tenido época que aunque la gente no lo aparente siendo popular que no hemos tenido dinero absolutamente nada pero tenemos un hogar por eso nosotros hemos construido un mundo de la puerta de nuestra casa hacia adentro en la casa nosotros no somos artistas nosotros somos papás somos los hermanos somos los esposos y eso nos hace feliz la gente que le da seguimiento a su carrera ha visto los picos yo creo que la gente lo ha notado hay momentos donde quizás la popularidad no está tan alta como en otras otras épocas pero ustedes siguen no se detienen si hay que cambiar cambian se transforman evolucionan y hoy por hoy por eso decía en la introducción que nadie ha podido o ha tenido la osadía de tratar de quitarles la corona de los reyes porque es que hacemos lo que nos apasiona y nos hemos concentrado en el talento que Dios nos dio y nos hemos devirtuado ni deviado a buscar otra cosa porque a otro la haga no nosotros estamos claro claro que nacimos para hacer comedia entonces eso es lo que hacemos comedia porque eso es lo que sabemos hacer no sabemos hacer otra cosa no sabemos confrontarnos con nadie no sabemos pelear no sabemos discutir no sabemos armar escándalos no sabemos nosotros sabemos hacer comedia Dios siempre ha estado en el centro siempre definitivamente siempre aún así cuando no lo conocíamos amén de hecho cuando no lo conocíamos aún estuvo más presente cuando hubo más necesidades económicas aún estuvo más presente porque no nos dejó ver la 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 necesidad yo siempre he tenido una frase le pedí a Dios que cuando me saques de la pobreza no me permita caer en la miseria y así ha sido gracias a Dios por eso te digo Dios no ha estado ausente porque falte algo Dios ha estado presente aunque no haya nada yo he tenido la oportunidad de conversar con dos personas que trabajan con ustedes hablo de Uldaneli y hablo de Yesenia estamos seguros que hablan bien muy bien muy bien y hay una palabra que ambas repetían constantemente disciplina amén dijeron con ellos aprendimos a ser disciplinadas y ustedes además son ejemplo de constancia tienen un equipo de trabajo que en el tiempo se mantiene cohesionado trabajando juntos como se llevan a lo interno con esas personas que son colaboradores pero que yo los veo desde afuera no los conozco primera vez gracias a Dios que tengo la fortuna de conocerlos que bueno pero los veo como familia es así como lucen si tú lo has dicho eso somos y nosotros tenemos la costumbre de permanecer con la gente por mucho tiempo hasta que se sientan a gusto y el tiempo cuando tú duras mucho con una persona se convierten en más que hermanos y todo el personal que trabaja con nosotros el que menos años tiene debe tener como algunos 15 años por ahí wow tremendo y nosotros tal y me imagino como ella habla porque el equipo de nosotros se parece a nosotros hablando como nosotros y nosotros nunca le hemos exigido nada le hemos modelado la disciplina si nosotros vamos a grabar a las 7 de la mañana nosotros estamos a las 5 siempre ha sido así nosotros siempre llegamos antes y ellos han aprendido eso mejor ejemplo y si hubiesen hablado mal de nosotros la votamos como dos desgraciados también y todos porque es que tanta vaya ustedes le han dado la oportunidad a nuevos talentos también he visto eso yo decía en la introducción que este país está repleto de gente talentosa en el humor hay mucha gente gente con talento buscando una oportunidad y he visto como a nuevos humoristas que la mayoría hacen vida en redes sociales ustedes también le han abierto la puerta porque nosotros somos fruto de una oportunidad así si los que se inclinaron en ayudarnos para ese entonces no lo hubiesen hecho nosotros no estuviéramos en este sitio entonces esto es una trómbola hoy estamos mañana no sabemos y hay que darle la oportunidad hay que abrirle los caminos a la juventud que quieren hacer las cosas bien y que no quieren hacerlo apresurado y que tú lo ves ahí en el estudio llegan personas que tú lo ves levantando una madera y ese quién será que está levantando una madera pero es para llegar a nosotros y cuando nosotros nos damos cuenta que eso ve acá se ponen hasta nerviosos no ven acá que es lo que es que tú quieres vea porque es eso y y y más al que se atreve porque mucha gente no se acerca por no atreverse y hay que ser atrevido hay que hay que llegar hay que llegar si usted quiere si usted necesita eso pida la ayuda búsquelo vaya que nadie va a buscarlo a usted a su casa toque la puerta y ábrala claro nosotros montamos el C nuestro programa que filmamos toda la semana siempre montamos un C especial para el que llegue y quiera trabajar quiera hacer comedia quiera tener una oportunidad o sea cualquier persona cualquier persona que quiera tener una oportunidad tiene un C puesto cada vez que vamos a grabar ahí está puesto vaya o no vaya el C está si llegó tiene su participación y lo graban y todo si claro y sale claro siempre siempre ha sido así tremendo sabe que no todos son buenos y la calidad del programa siempre hay que cuidarla pero se le da la oportunidad mira y se le y se le da ciertas impresiones mira vamos a hacer esto si tú te vas por aquí ciertos consejos tú puedes hacer esto si tú nunca quitarle la ilusión wow porque no sabía y ha incorporado ha incorporado a alguien al elenco oficialmente que haya llegado de esa manera si y ven búcalo nosotros tenemos ven búcalo que llegó así te lo digo hoy en par de años lo verán en Hollywood en el nombre de Jesús porque el tipo es una súper estrella y es un muchacho muy humilde y muy bueno y tiene un corazón hermosísimo que eso es más importante hasta que el talento que una gente sea buena yo creo que son más importantes yo mencionaba a humoristas emblemáticos hablé de Pololo hablé de Freddy hablé de Luisito Martí para ustedes quiénes son esos ídolos en el humor que de alguna manera le sirvieron como referencia todo todo son la universidad la universidad por el cual todos soñamos con pasar tener la bendición de tener consejos de esos súper estrellas como nosotros tuvimos la bendición el nombre de los reyes nos lo puso Don Freddy recuerda pero tener la oportunidad de conversar con ellos y de ellos aconsejarnos darnos palabras de aliento eso no tiene precio eso esa era la meta de todos nosotros de poder llegar al lado ellos no se imaginan la satisfacción que nosotros que nos da cada vez que nos juntamos y que los vemos y que todavía Dios nos da la oportunidad de abrazarlo y de estar con ellos y de hablar con ellos de que de tú a tú de que nosotros somos moritas como que somos iguales como que somos iguales mira yo te digo a ti sí sí que Boruga y nosotros somos con Boruga y que Boruga y que son amigos de nosotros y que Nani Peña que no habló o sea mira oye nosotros tuvimos la bendición de hacer un show junto a Boruga y Cuquín y nosotros estábamos nerviosos atrás tras batidores disfrutando de esas leyendas que nosotros íbamos atrás de ellos al canal a verlo como y Dios nos da la bendición de trabajar eso es demasiado eso es demasiado y hay veces que me dicen mira que tú te pareces a Cuquín porque tú cuando te veo lo que de risa de Dios pero esta gente son irrepetuosos de que poniéndome en ese nivel pero es que el trabajo habla solo demasiado grande demasiado grande nuestro agradecimiento y admiración eterna para para todas esa gente que crecimos viéndolo y que gracias a ello hoy no es que lo hacemos bien es que tratamos de hacerlo bien amén en algún momento se han planteado la posibilidad de ya vamos a dejar esto vamos a estar tranquilos con la familia es momento de quizás descansar un poquito lo han pensado se lo han planteado piensan en eso o sencillamente no lo consideran porque no queremos decir que vamos a hacer una gira de retirada y después no 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 y anunciar que nos retiramos para después de santanita los reyes del humor vienen con un yo no 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 regresan última función oye esto es una adicción esto es una adicción y nosotros en la mente de nosotros nunca se ha planteado eso y que sea cuando Dios cuando Dios y el público quieran mientras el público nos esté apoyando y tengamos el respaldo de Dios estaremos falta mucho mucho amén amén podríamos decir que además de los reyes del humor son los reyes del cine muchas películas películas taquilleras exitosas y ahora se estrena una nueva hasta ahí hasta ahí ha llegado Dios con nosotros tremendo un abuso increíble wow que lo pensaría yo pensando y me imagino uno en la casa pensando en estar en televisión y mirar la bendición y ser parte de la filmografía de tu país y que tú eres y parte importante no 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 esto no tiene punto de comparación colados dicen por ahí que las segundas partes nunca son buenas pero yo sé que en el caso de colados será la excepción así que podemos esperar de esta película bueno nosotros hemos roto esquema con con lotoman que hicimos tres tubérculos hicimos dos y esta colado que ya va por dos y tenemos la firme seguridad que esta salió mejor porque cada vez que tú haces algo tiende a mejorar el cine dominicano en el transcurrir de los años ha mejorado sustancialmente hemos tenido apoyo de la de la ley hemos tenido apoyo internacionales con la con con las grandes casas filmicas tenemos a Hollywood y muchas empresas de la industria que han venido aquí a filmar tenemos una una gran fuente natural de paisaje precisamente para hacer esas filmaciones y y tenemos muy buenos directores que han venido desarrollándose y esta película tenemos la firme convicción de que va a quedar o quedó mucho mejor que la primera y que no precisamente las personas en esta segunda van a tener va a ser necesario que ya que no hayan visto la primera ni nada que la van a entender perfectamente y pretendemos auguramos que esto va a ser otro tablazo taquillero a partir de este 30 de noviembre en todos los cines del país colados siete años después que podemos esperar yo pienso que todos hemos crecido hemos aprendido cosas nuevas tenemos la bendición de tener el respaldo de caribe en cinema que no escatima esfuerzo para que las cosas salgan correctamente para dar calidad hay más calidad en en todo el sentido de la palabra nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con gente que nos ha enseñado bastante con la dirección de frank peroso al acompañar a manny pérez que es nuestro nuestro representante en jóligo una estrella una estrella un gran artista en todo el sentido de la palabra y que nosotros estemos al copiando mirándolo aprendiendo eso es un plot tenía nas la vogal que la julia robles de la república dominicana pero además ese gran elenco que nos acompañó y que fue parte de esta segunda parte de esta película pues hace la cosa más fácil para que pudiera trazarle un buen producto los reyes del humor y los reyes del cine ustedes saben que esta conversación ha estado repleta de clips muy buenos con grandes mensajes a Miguel se la ha votado en esta conversación pero antes de cerrar yo quiero hacerles una pregunta que yo estoy seguro que me va a proveer otros clips también para compartir en las redes sociales vivimos en una época bastante convulsa pienso que hay muchos malos ejemplos en el ambiente artístico tenemos muchos modelos de éxito que no son del todo correctos siendo emulados por la juventud ustedes son un gran referente un ejemplo de que se puede trabajar dignamente de que se puede apostar a hacer las cosas bien y además que te vaya bien haciéndolo porque lo que hacen es lo que les apasiona yo quiero que le den un mensaje a toda la juventud y al pueblo dominicano que en este momento yo sé que está ahí viendo esta conversación porque más que nunca yo siento que nuestros jóvenes necesitan seguir los buenos referentes los buenos ejemplos bueno la juventud nosotros siempre le hemos dicho que de llegar al éxito de la noche a la mañana tarda de 15 20 años o sea hay que trabajar hoy tenemos una revolución de cosas malas pero es porque tenemos a muchos jóvenes que no son diestro en la materia y muchas veces en el camino todos hemos errado porque no sabemos bien en lo que nos metimos lo que estamos haciendo pero si usted se va a dedicar a cualquier cosa dedíquese y hágalo con respeto hágalo con cariño y dele tiempo porque a nuestra juventud para echar cabeza como siempre como fuimos jóvenes nos dieron tiempo para poder echar cabeza para poder aprender a nuestra juventud sabemos que se van a encarrilar por caminos mejores pero tenemos que darle tiempo y ese tiempo que le demos debe ser con ejemplo con buenos ejemplos hoy a los que tienen las grandes plataformas sabemos que ellos van también a echar cabeza y a darle tiempo a la juventud y a ellos mismos a darle tiempo para que las cosas que vayan a hacer la hagan con respeto pensando que tenemos toda una juventud que nos siguen y que tenemos que hacer lo mejor tenemos que hacer lo más correcto no por nosotros sino por lo que vienen así es para tener éxito en la vida no importa en lo que tú hagas necesita una sola cosa tener a Dios en tu corazón saber que dependemos de él que somos administradores de un talento que él nos puso cuando tú tienes bueno buena buen entendimiento buena comprensión mucha seguridad de que Dios es tu formador tu padre es muy difícil que la sociedad corrupta te arrope cuando tú estás seguro de lo que tú eres de lo que tú portas a través de la gracia de Dios no hay vanidad que pueda llegar a tu cabeza ni tampoco hay crítica que pueda llegar a tu corazón para destruirte si no nos aferramos a Dios ya no depende de que el padre sea bueno de que los padres le den buen ejemplo porque la calle está muy peligrosa ya tenemos obligatoriamente que admitir que dependemos de Dios reconocer que a nuestros hijos no lo va a criar las redes sociales no lo va a criar la radio ni la televisión ni la escuela ni siquiera la iglesia tenemos que aferrarnos a Dios meter a Dios en nuestra casa demostrarle a nuestros hijos que dependemos de Dios así como nuestros hijos se ponen nuestra ropa nuestro perfume porque lo que ellos ven en nosotros tenemos que modelarle a Dios para que ellos también quieran tener eso es la única forma así es yo quería decir eso pero hay más puede abundar te lo puedes dar retweet repose Raymond Miguel muchísimas gracias de verdad que sí retirarle a toda la gente pendientes todos para los cines haber colado dos a partir del 30 de noviembre verdad que sí van a disfrutar mucho una película repleta de estrellas talento local e internacional conjugados ahí para llevar entretenimiento sano así que gracias de verdad por esta oportunidad de conocerlos y conversar un poquito más allá de las redes gracias a nosotros gracias de verdad por darnos la oportunidad de la ciudad que nos hagan que nos hagan un poquito que nos hagan un poquito de las redes Gracias.